Otra noche El tiempo es un criminal Que nada quiere robar Que gusta de acompañarme Siempre en este inviciante El juego de esperarte En mi pasión vegetal La selva de mi cabeza Me hace víctima y presa Y no hay forma de gritar Pues siempre vuelve a empezar El juego de esperarte Ay, dame, dame, miente de copión Va a curar mi corazón De penas Yo sé que volverás a mí Ay, dame, dame, miente de copión Va a curar mi corazón De penas Yo sé que volverás a mí Soy una estrella de mar Un centinela inmortal Con todo el tiempo del mundo Para jugar tu absurdo juego De esperarte En mi pasión vegetal La selva de mi cabeza Al que entra ya no regresa Y no hay forma de escapar Pues siempre vuelve a empezar El juego de esperarte Ay, dame, dame, dame